En plena noche de Halloween a Homero se le antoja comprar un árbol de Navidad, porque en ese país todo se hace con anticipación. Aunque una vez en el lugar las cosas se van a complicar, ya que aparecen sus mayores enemigos, los cuales unieron fuerzas porque solos no pudieron lograr nada. Pero por mala suerte Maggie no está de buenas, y ella sola se encarga de hacer el trabajo. Así comienza... La casita del horror 27 La gran sequía Springfield nunca fue muy abundante, pero nunca faltaba el agua, hasta que un día dejó de llover. Los ríos se secaron y comenzó una fuerte sequía, pero el único que no fue afectado es el señor Burns, quien le saca en cara a todos de su abundante recurso. Este se hace presente porque iba a organizar un combate a muerte entre los niños más lindos, y la recompensa de aquel que quede como ganador sería un día de diversión acuática en su presa personal. Aunque antes de irse le sigue sacando en cara todo el agua que posee. Por parte de la familia amarilla iba a participar Lisa. Por eso le asignan a un entrenador que anda medio ebrio, lo bueno es que sabe recuperar su sobriedad. Una vez comenzada la competencia, a Lisa se le van a presentar algunos distractores. Así que su entrenador tiene que intervenir, pero las malas noticias se presentan un rato después, ya que son acorralados por todos los participantes. Aunque Lisa les dice que no tienen que matarse. Y gracias a las cámaras del lugar puede convencer a todos los pobladores para que peleen en contra de Burns. Por eso liberan a los niños del domo, y con todo su poderío se dirigen a la presa. Su plan parece dar resultados, lo malo es que todo el agua se termina secando. Pero todo esto se arregla gracias a la lluvia, tanto así que todo Springfield se inundó. Aunque la temporada de invierno pegó muy fuerte. Cuando Lisa está jugando a las escondidas va a ocurrir una desgracia, ya que la podadora le pasa por encima a su amiga. Estando en el funeral, las gemelas se acercan a darle el pésame. Y por todo lo que ocurrió Lisa se hizo más interesante, así que le proponen ser mejores amigas. Pero las desgracias no van a parar aquí. Por todo esto asiste con una psicóloga, la cual le da su confianza, y se convierten en mejores amigas. Aunque las cosas no terminan bien. Como ya van cuatro muertes, la policía la tiene como sospechosa. Y tras investigar en su habitación, Gorgor encuentra una coincidencia de lo que había visto en la podadora, y en el recuadro que causó la muerte de la doctora. Esto le parece raro, ya que solo había utilizado ese esmalte con Rachel. Resulta que era su amiga imaginaria. Pero al crecer, eso solo quedó como un lindo recuerdo. Como las noticias vuelan rápido, ningún niño quería acercarse a Lisa. Aunque Milhouse no desaprovecha esa oportunidad. Lo malo es que en eso aparece Rachel. La cual hace lo que mejor sabe. Para mala suerte, la policía la viene siguiendo. Así que la capturan por la muerte de Milhouse. Estando en la celda, viene a molestarla. Por eso le dice que su mamá tenía razón cuando le dijo que no la necesitaba. Y como esa fue la razón por la que se alejó, se iba a desquitar con Marge. Lo bueno es que su hermano aparece en su celda. Y resulta que está ahí porque le vende bolsitas a los presos. Por otro lado, los planes de Rachel se ven afectados por el gato. Y también por Lisa. Al preguntarle por qué hace todo eso. Le dice que acabará con todos sus seres queridos. Y la única culpable será ella. Ya que nadie más la puede ver. Lo que no se espera es que Humero también puede verla. Porque está sumamente ebrio. Por lo que se iba a encargar de él. Pero en eso aparece su amigo imaginario. Quien trata de hacerle entender que ellos solo tienen importancia en una etapa. Pero no se iba a dejar mandar por una salchicha. Así que lo mete al microondas. Lisa se da cuenta que puede combatirla con la ayuda de su imaginación. Por lo que se libran de Rachel. Y Humero le da descanso a su amigo imaginario. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Bart está escapando de unos brabucones. Lo malo es que se queda sin camino. Pero en eso aparece Moe. El cual replica una de las mejores escenas. Los modales. Forman. Al hombre. Luego de enseñarles a no ser unos abusivos. Le dice al niño que lo acompaña. Y lo lleva al cuartel secreto que tiene debajo del bar. Resulta que todos los que paran día y noche ahí. Son agentes encubiertos. Que ayudan a salvar el mundo. Estos lo tenían vigilado. Desde que su padre. Y quien era su mejor agente. Murió a manos del peor enemigo de la agencia. La cosa es que ahora necesitan que tome su lugar. Y luego de entregarle su arma. Le presenta a su nuevo equipo. El líder de la organización. Les tenía una nueva misión. Detener a Industria Sorem. Y como habían planificado un concierto en el Estadio Dove. El grupo se iba a colar. Al llegar con el cabecilla de la organización. Descubren que es Homero. Su plan se va sin usar una máquina de lava. Para poner de rodillas a todo el mundo. Y acaparó el suministro mundial de cerveza. Para que pueda celebrar a lo loco. Pero estos no lo iban a permitir. Aunque está dos pasos más adelante. Ya que había drogado a todos los presentes. Para que hagan todo lo que él les ordena. Por eso los manda a atacarlos. Y después de un combate con música de jazz de fondo. Los únicos que quedan en pie son padre e hijo. Pero en vez de acabar con el trabajo. Quiere tener un nuevo comienzo con su padre. Aunque lo apuñala por la espalda. Y después de salvar al mundo. Tiene un momento a solas con una de las gemelas. No te olvides de compartir el video. Y ya que estás por ahí. Dale al botón de suscribirse. Y de paz activa la campanita. También ayudarias mucho. Dejando tu pulgar arriba. Por favor no seas así monstruo. Hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y ya se nos acabó el tiempo. Pero te espero el próximo programa. Con muchos más ArtaTax. Adiós. Dime gracias papi. Adiós.